Hola, mi nombre es Mariana Villacabrera y soy estudiante normalista de la Escuela Normal de Tlalnepantla en el Estado de México. Y estoy viralizando la lectura. Por tal motivo, el día de hoy les comparto un poema del autor José Emilio Pacheco, titulado Niños y adultos. Espero lo disfruten. Niños y adultos. A los 10 años creía que la tierra era de los adultos. Los adultos podrían hacer el amor, fumar, beber a su antojo, ir a donde quisieran. Sobre todo, aplastarnos con su poder indomable. Ahora sé por larga experiencia el lugar común. En realidad no hay adultos, solo niños envejecidos. Quieren lo que no tienen, el juguete del otro. Sienten miedo de todo. Obedecen siempre a alguien. No disponen de su existencia. Lloran por cualquier cosa. Pero no son valientes como lo fueron a los 10 años. Lo hacen de noche y en silencio y a solas. Espero les haya gustado el poema. Y no olviden leer todos los días, aunque sea 5 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!